Arroyito Ciudad, en esto que siempre tratamos de hacer entrevistas en todas las áreas, en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, probablemente que el hecho de la política hoy, en este año, es algo que resalta por sobre todo lo demás. Tengo la posibilidad de estar con el contador Mauricio Gravero, Intendente de la Ciudad de Arroyito. Tengo por ahí a empezar, Mauricio, primero saludándolo y agradecerle la gentileza, el tiempo que nos brinda. Uno dice que casi ya, en lo que se pueda, resumir 8 años de gestión, porque va para los 8 años de gestión y seguramente con muchos avatares, pero también con cosas importantes y lindas. ¿Qué tal Fernando? Bueno, antes que nada agradecerte especialmente. por estar aquí, este lugar donde yo paso muchas horas de trabajo, un lugar en donde casi 8 años, 7 años y medio ya, para cumplirse, en donde pasamos, pasé y pasamos momentos muy lindos, algunos seguramente no tanto, pero en líneas generales uno va terminando un periodo de 2, de 8 años con muchas satisfacciones, sabiendo que seguramente nos hemos equivocado, nos seguiremos equivocando. hay que seguir corrigiendo, pero nos han salido las cosas bastante bien. Sí, uno cada día que pasa es un día menos y más vale que lo fue siempre, pero el último año de tu segundo periodo es el año donde uno ya va sabiendo de que el último acto, el primero de mayo, es el último, el del 2 de abril fue el último, bueno, y así seguramente hasta llegar al 12 de diciembre. Pero bueno, lo más importante en todo esto es que tenemos las mismas ganas, la fuerza y que vengo y venimos. A mí siempre me gusta usar la palabra en plural, porque muchas cosas que nos han ido bien a nosotros han sido producto del equipo, entonces está bueno que uno diga, venimos. Uno viene a trabajar con mucha alegría como si fuera el primer día, creo que eso también nos va a marcar una diferencia cuando pasen los años. A las gestiones de gobierno quizás se las valora, o más o menos, por supuesto lo define la gente eso, es después que vos pasas, o que te vas, o que ya dejas de ser. Pero con Chela, vos sabés que en esto, sinceramente, estamos viviendo esta última etapa donde la gente nos dice, no pueden seguir, no se pueden quedar, y eso uno lo dice con mucha modestia, y aclarando que no se puede ni haríamos nada para que así esto pasara. Pero creo que es lindo lo que vivimos con Chela, porque la gente se anima a decirle esas cosas. Así que bueno, significa que algunas cosas buenas lo habremos hecho. El tema vivienda fue, uno por ahí dice, a ver, uno quizás puede utilizar un término que se puede decir a alguien, que es un poco vulgar, pero hay caballitos de batalla muchas veces, pero indudablemente que el tema vivienda, más allá de esta frase que yo digo, tiene mucho que ver con la necesidad de la gente, ¿no? Sí. Bueno, mirá, Fernando, con este tema de mi candidatura, que me ha permitido recorrer más todavía el departamento, porque uno lo recorre como intendente, como intendente visitando a colegas, pero cuando te toca ser el candidato, bueno, uno sale también a hacer otro tipo de tarea, ¿no? No solamente la de un colega con el otro, sino que uno va a llevar una propuesta a nivel provincial, pero sí hemos cosechado realmente los frutos que, bueno, que nosotros pensábamos en el momento cuando esto fue naciendo, ayer, la siembra, los primeros meses del 2012, ¿no? En donde cuando entramos al gobierno existían dos ordenanzas y no se había hecho ninguna casa, ¿no? Y no importa analizar el motivo, porque ya estaría a ser redundarte y hablar siempre de lo mismo. Lo importante es venir a hoy. Y, bueno, fuimos pasando momentos difíciles, momentos buenos, y hoy en día es un reconocimiento total a nivel provincial, ¿no? No hay lugar en donde uno vaya, el periodista no nos pregunte de las viviendas en el Rollito. Hemos pasado la frontera de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y, bueno, eso es muy bueno para nosotros. Y yo siempre haciendo la salvedad, no es mérito el intendente, sino que es un mérito conjunto entre la municipalidad y, en este caso, los privados, ¿no? Que pagan la cuota y que han entendido que si hacemos todos y tiramos todo para el mismo lado, las cosas pasan como pasa en el Rollito. Haber entregado una casa por semana de gobierno no queda únicamente en un eslogan publicitario, sino que realmente te llama la atención. Porque voy a decir, pero ¿cómo hicieron? Bueno, uno comenta, en el caso de vos, Fernando, los rollitenses lo conocen más que bien, en vivienda no hay chamuyo, si las hace y la vente van a creer, si vos decís que las van a hacer, o que las vas a hacer, y no, 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 no. La verdad que en el tema del sentimiento, mira, nosotros nos preocupamos por muchas cosas, que los servicios lo hagamos lo que mejor podemos, pero en el tema de vivienda es un tema del corazón, es un tema donde vos, de que si vos estás cuidadoso las palabras que usás con la gente cuando quiere comprar un plan, o cuando hace 7, 8 años que está pagando y no le salen, los sorteos son más que transparentes, bueno, pero es un tema muy, muy en el sentimiento de uno, sabiendo que Roberto tiene los alquileres por las nubes, que hoy trata de lograr comprar un terreno para hacerte tu casa, y si no tenés los dos jefes de familia, o los dos, el esposo y la esposa, dos sueldos más o menos, no van a llegar nunca a tener una vivienda, por eso uno se preocupa mucho para cumplirle a la gente. Cuando arrancó todo esto, cuando arrancó el hecho de ser intendente, también está bueno aclararle, y la gente sabe, que usted ya viene de una carrera política, como funcionario, pero por ahí se imaginó llegar a este tramo donde uno dice candidato a legislador? No, no lo imaginé, porque tampoco imaginé en mi vida ser intendente, nunca, yo no nunca, viste que hay personas que te dicen yo soñé o mi padre fue, yo me gustaría hacerlo, yo venía de otro lado, no, 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 nunca lo soñé, no, nunca pensé tampoco este presente, porque vos podés ser intendente, si tenés la suerte que la gente te elige, porque eso está bueno, que te elijan por segunda vez, ya es un hecho importante, y hoy estar en la lista de legislador, en un puesto expectante como es el 9, más allá de las cosas que pasó acá, ambiemos en corda, nunca pensé en llegar, pero es producto, Fernando, del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo del equipo, que la verdad que entendimos, entendieron lo que le gustaba al intendente, o lo que no, y así con muchos defectos que tengo, pero así hemos podido gobernar sanamente esta ciudad. Intendente en el recorrido, que por ahí se hace, porque indudablemente en esto del legislador también se hace un recorrido, qué es lo que le preocupa, qué es lo que usted nota que de lo que a usted le toque, se va a poder hacer. Bueno, la verdad que nosotros vivimos en un departamento extensísimo, que a su vez también va de la mano con una cantidad de electores importantes, por eso el departamento San Justo, no solamente del punto de vista de cantidad de personas que votan, pero también de la importancia que tiene la productividad este departamento, es bárbaro, sur, el norte, el este, el oeste, la verdad que hay comunidades totalmente diferentes, y hay que hacer 100 kilómetros, 150 por un lado y por el otro, y te contás con cosas distintas. Lo que sí podemos notar en general, Fernando, es el tema de las viviendas, que la gente te dice, bueno, nosotros qué le decimos, podemos llevar este modelo de rollito, al gobierno provincial, si va de la mano con nuestro candidato gobernador, si no se puede, dentro de la legislatura, de buscar una posibilidad que los gobernadores entiendan que los que mejores manejan y administran las plantas son los intendentes, todos los intendentes, no crean que uno habla del partido de uno, los intendentes son los que saben la necesidad que tiene cada pueblo, y sí, algunos intendentes trabajan un poco mejor que otros, pero como pasa en la actividad tuya, en el periodismo, en la medicina, en los maestros, pero podemos replicar varias cosas, claro que sí, le venimos diciendo a la gente, de que nosotros llevaríamos una idea también, de ver ahí alguna posibilidad de armar una ley, donde recursos coparticipables, por la cantidad de habitantes que tiene cada pueblo, que a su vez, lo más transparente que hay, puedan llevar recursos para vivienda, para vivienda, y donde el intendente se obligue a que esa plata, tiene que usarla en vivienda, creo que algo parecido a lo que pasó en nuestra ciudad, bueno, y así llevar, de a medida que uno puede solucionar este tipo de cosas, el tema de la vivienda, lamentablemente, yo siempre digo lo mismo, deberían encargarse de gobernadores nacionales y provinciales, y lejos estoy de criticar a un partido, sino que históricamente, o hace muchos años, en que no hay la posibilidad de que, los gobiernos superiores al municipio, lo tienen que emprender ellos, es muy difícil por el municipio, hacer vivienda, la verdad de la logística, comprar los terrenos, los materiales, llevar la obra, después tenés, después de la obra, después tenés reclamos, claro, que sí, eso es lo normal, entonces tenés que tener una estructura, importante para vivienda, bueno, nosotros es un éxito total, el intendente que venga, X, acá no hace falta nombrar a nadie, ya tiene un éxito en el plan, porque va a tener más de 300 y picas vivienda, que pagan el doble de cuota, o sea que, es un sistema que ya, el dinero se junta, tendrán que administrarlo correctamente, nada más, y luego, Arroyo, será ejemplo de por vida en vivienda, después, lo que se nota también, depende de la circunstancia, del lugar del departamento donde vayas, hay lugares que todavía siguen teniendo dificultades, que son las inundaciones, que nosotros también los vivimos, en donde hay que hacer una tarea, si bien este actual gobierno de Córdoba, ha invertido bastante, pero bueno, se necesitan más, hay lugares que realmente, necesitan, de no sufrir, el tema este de la inundación, y hace poquito, cuando ingresaba nuevamente agua, a la ciudad de Rójito, que nosotros gracias a Dios, tenemos el canal derivador, pero en simultáneo, se inundaban las Piur, San Bartolomé, el arañado, entonces, mira, yo no lo entiendo, yo mira, lo llame por teléfono a los intendentes, porque la verdad, que me puse en la situación, que vivimos nosotros, vivirlo, vivirlo no es lo mismo, no es lo mismo, que verlo, exactamente, yo, no me lo preguntarás ahora, pero yo te lo digo, a fin de año, que te voy a decir, cuál fue la decisión más importante, que me tocó tomar, en los ocho años, salvo que haya alguien, de acá hasta fin de año, que no parece, que tenga que haber, algo complejo, difícil, la decisión más importante, que me tocó tomar, como intendente, porque era el único, que podía tener algún problema, era el intendente, cuando decidimos cortar la ruta, allá por, el mes de febrero, de marzo, abril, del 2016, en el 2015, nos inundábamos, no sabíamos, no entendíamos, la verdad, que el agua, nos pasó por encima, en el 2016, ya, con un todo, un paredón, que hicimos, que logramos, que no se inundara, ninguna casa, pero si no, cortábamos la ruta, no inundaba, o si inundaba, mucha gente, el sector sur, que sube el sector, que la gente más necesita, bueno, tomamos esa decisión, y es lo que decimos, a los intendentes, nos van a poner los rótulos, nosotros nos van a poner, un rótulo, de que más vivienda hicimos, y ese nos quedara, pero también, en el tema de la inundación, hicimos un buen laburo, no nos tembló el pulso, cuando tuvimos que tomar, una decisión, de que, el único, yo me acuerdo, que a mi madre la llamaban, porque decían, que habíamos tenido, un problema, con una detención, o algo de eso, porque habíamos decidido, cortar una ruta nacional, bueno, después, con el paso del tiempo, uno está convencidísimo, mejor decisión, pero, podríamos tener, alguna dificultad, bueno, y en líneas generales, Fernando, en todo el departamento, hay necesidades, como también tenemos la suerte, de ser un departamento productivo, en líneas generales, no hay grandísimos problemas, pero bueno, que te encontras ahora, con mucho, que la gente te manifiesta, la dificultad, para encontrar un empleo, lo difícil que está, para poder vivir, y en esto, vos me podés decir, sí, pero vos, representa un partido nacional, que sí, está claro, que es así, voy a defender el partido, hasta el último día, que tenga un rol político, ahora, lo que no vamos a dejar, es de ver la realidad, y de decir, lo que a uno le parece, Fernando, porque a lo mejor, a lo mejor, algunas de las personas, que me van a ver, por medio tuyo, pueden pensar, distinto la internet, y no, es problema, ahora, lo que sí, no podemos negar, la inflación, se está comiendo los salarios, la gente cada vez, le alcanza para menos, entonces, ojalá, estas medidas nacionales, tengan una pronta respuesta, rápida, para quien se beneficie, el pueblo, la gente, las personas, que viven en nuestro departamento, en nuestra ciudad, y en todo el territorio argentino, ahora, lo que no puedo llegar a, por lo menos, decir lo que pienso, y por lo menos, cómo veo la realidad, porque, mejor, mucha gente puede opinar, distinto el intendente, ahora, creo que la estamos pasando mal, son momentos difíciles, la verdad, que uno esperaba, de este gobierno nacional, otro tipo de respuesta, teníamos toda otra expectativa, sinceramente, seguramente, de pasar a las elecciones provinciales, trabajaré para que cambiemos, pero tenemos que cambiar, tenemos que corregir algunas cosas, porque si no, el electorado va a buscar alguna alternativa, ¿no? A todo esto, no puedo no preguntarle, cómo está observando usted, las distintas noticias que llegan, de que por ahí, más allá de que sea, la expresidenta, o quien sea, lidera otro partido, que el presidente, o que el gobierno, no intenta una mesa, de acuerdo, de diálogo, ¿cómo se observa? Digamos, ¿cómo se analiza desde el punto político? Es una pregunta un poco compleja, para tener una respuesta concreta, ¿no? Creo que también, puede llegar acá, en un momento medio tarde, pero bueno, me parece que es lo correcto, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero deben sumar también, a la expresidenta, sí, sí, tienen que sumarla, en el mismo acuerdo político, creo que los argentinos, debemos coincidir, por lo menos, en tres, o cuatro, o cinco puntos, que sean, una condición de estado, si ganas vos, lo tenés que seguir, gano yo, lo sigo, gana ella, lo tiene que seguir, no nos ponemos de acuerdo, cuántos años hace, que esta argentina, no encuentre un rumbo, y en lo económico, para decir, que al que no está en el poder, le gusta, que le vaya mal al otro, no es así, creo que hay que encontrarla, la vuelta, ¿no? Por eso, cuando uno habla, de que o cuatro, cinco condiciones, que sean de estado, que si gane quien gane, las tiene que continuar, bueno, todavía no hemos aprendido, ¿no? Y acá seguramente, nos tenemos que incluir todo, porque es muy fácil, siempre echarle la culpa al otro, o los que estuvieron antes, tenés que gobernar con lo que te toca, la gente cuando te elige sabe, y cuando vos estás por llegar, a un lugar que querés que la gente te vote, es porque conoces, lo sabes, te preparas, te tenés equipo, tenés propuesta, bueno, ojalá, sí, digo, el pensar distinto, es un problema, cuando debería, quizás ser un punto de debate, ¿no? Sí, no, para mí no es un problema, no, ahora siempre, a mí me van a tener, en la posición, que uno va a responder, claro, sí, siempre voy a responder, en caso que no piense, claro que sí, no, no, pensar distinto, no es un problema, nosotros en todo este tiempo, no hemos manejado, sin ningún inconveniente, Fernando, nosotros hablamos de uno, no, no, diciendo de lo uno, que lo otro hicieron al revés, no, nosotros hablamos de nuestro equipo, nosotros nunca nos preocupó el pensar distinto, ahora claro que sí, nunca creen que nos vamos a quedar callados, vamos a decir cómo vemos las cosas nosotros, desde el punto de vista nuestro, pero, no significa que tenga que ser una pelea, o una guerra, esto es ver la posibilidad de una manera, y de otra la verán de otra. ¿Cómo se viven estas horas? Digo, más allá de una persona que sabe de elecciones, que conoce el tema, pero, ¿cómo se viven estas horas? Digo, por ahí cuando tenemos ya, muy cerquita, estamos a días y horas, de lo que es una elección provincial, encierro, se vive, se vive, no es lo mismo que una elección de intendente, no, es totalmente diferente, la intendente, sí, cuando, cuando, acá sí se personaliza, pero cuando vos sos el candidato, bueno, sabes que todo lo bueno o malo, te equivocas o no, repercute en vos, ya cuando te tocaba una elección en donde el elector principal, no soy yo, sino que en este caso los candidatos, más que nada gobernador, porque yo siempre digo, te acordás de la última elección que fue el vice, y mucho no nos acordamos de fulano menga, entonces la gente dice, Cháreti, Mestre, Negri, y bueno, y va a estar ahí, entonces nosotros, en este caso, nos toca estar en la lista de Ramón Mestre Gobernador, bueno, yo siempre doy al máximo, ¿no? no soy un tipo que me ando fijando si tengo que destinar horas de mi familia, o de mi descanso para la política, porque me gusta, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, esta es una frase que alguien puede malinterpretarla, yo la digo y la acepto como la digo, yo hago política, sanamente hablando, saludo en forma respetuosa a la gente, eso es más ser buena gente que de política, sí, pero también tiene que ver con la política, tratamos de hacer las cosas bien, desde mira, yo vine a trabajar 8 menos cuarto, y ya son más de las 4 de la tarde, y acá estamos, y llegamos a casa, y a las 6 tenemos el sindicato, y a las 7 y media tengo una entrevista con una familia que quiere que las vaya a visitar, a la noche tenemos reunión en nuestro partido, bueno, nos dedicamos las 24 horas, la verdad que cuando uno abra este trayecto de profesión, yo hoy en día siempre digo que soy más político que contador, y la frase de político muchos se andan escondiéndola, no, yo siento orgullo de ser intendente y que lo llegue por medio de la política, y mi trabajo es ser político desde la primera hora, en donde me gusta ver si puedo resolver problemas, creo que hemos hecho muchas cosas que le hemos solucionado los problemas a la gente, y no me han descondido lamentablemente, hay muchos malos ejemplos, entonces hace que uno no quiera ser, o uno no se nonde de esa manera, ¿me entiendes? pero yo hoy en día si me preguntan más de mi profesión, ya tengo más de intendente que de contador, por supuesto que estudié, y es la profesión que yo abrazo desde chico, pero bueno, la verdad que uno va transitando estos momentos hasta el domingo, de una manera un poquito diferente a que si sos candidato a intendente, pero bueno, ¿qué nos ha pasado en todo este tiempo? que vos vas viendo también un reconocimiento de que hay fronteras para afuera, que a veces uno nunca cree que está el reconocimiento, porque vos vas haciendo cosas, para la ciudad, y se da cuenta que tiene repercusión afuera, hoy en día también toda la herramienta de difusión, que te juegan a favor si te va bien, y en contra si sos un intendente que no haces bien las cosas, también te perjudica, pero bueno, para eso hay que hacer las cosas bien, para que después nos salga una información diferente, pero estamos contentos, y bueno, hemos dado el máximo, nos quedan, esta semana viajaré un día más, y después, bueno, por ejemplo, yo me debo también a mi función de intendente. ¿Qué función cumple, o qué rol cumple, porque esta es la, digamos, es la que siempre uno trae, es como le preguntamos al deportista, como le podemos preguntar a qué está en la ciencia, el economista, el político, ¿qué función cumple la familia? Bueno, yo, todas las cosas que he hecho bien, le he tenido la suerte, mucha incidencia a mi familia, porque yo tengo una esposa maravillosa, una familia de 10, la verdad que cada vez que yo llego a mi casa, mi familia, mi hijo está siempre contento, no tenemos ningún inconveniente familiar, es un trabajo complejo, complejo, con la diferencia que yo dije hace un ratito, igual que tú, hay un trabajo fácil, tenés dificultades, pero esto se suma en un montón de cosas, que acá tenés que, bueno, tu familia te tiene que aceptar, yo llego a mi casa a las 4, 4 y media, a las 5 tengo gente, el domingo estábamos almorzando, y nos tocan el timbre a la una de la tarde, bueno, este es un trabajo que si no te acompaña a la familia, es muy difícil que te vaya bien, porque la familia es un sostén importante, por ejemplo, mi esposa es la primera en donde me hace la autocrítica, o me dice por qué no corrigen esto, bueno, y está bueno, porque no viene del ámbito de las políticas públicas, no, no viene de afuera, yo siempre digo que les pregunto a mi mujer, y a los vecinos, cómo está el arroyito, y ya enseguida te tiran unos datos, porque uno consume, por ahí nos peleamos entre nosotros, en la política, y ahí será un 5% del pueblo, el resto de la gente hoy en día está preocupada por otra cosa, hoy en día si nos salimos de acá, Fernando, y paramos 10 personas, y le preguntamos quién quiera que sea el próximo intendente de arroyito, seguramente no le interese hoy, le interesará el día que esté la fecha, que no que baje el dólar, en día es claro, que baje el dólar, que baje la inflación, se van parando mucho el killer, che, ¿por qué no solucionan un problema en los servicios? y se ven esas cosas que sería algo normal, por eso yo digo que la familia tiene un rol fundamental, y la verdad que en el caso mío, mi mujer es extraordinaria, mi hijo, mi madre, mi suegro, la verdad que tenemos una familia que es un sostén importante para este trabajo. Bueno, uno habla del tema de la familia, hablamos de lo que tiene que ver, que es el hecho puntual, que tiene que ver con lo que es candidato a legislador, y sabemos que uno de los grandes factores que se mueve mucho, que anda mucho, que circula mucho para muchos mal, o se utiliza mal, y tiene que ver con las redes sociales, ¿cómo va usted, digamos, cómo pelea usted contra las redes sociales? Bueno, ese... Porque, digamos... Sí, sí, bueno, nosotros hemos tenido una característica en todos estos años, que la verdad que nosotros nunca, nunca nos metimos en ese rubro, la verdad que no hemos participado, yo no consumo mucho de eso, pero por supuesto que la gente entra acá y te dice, che, fulano es tal, o me engano, hoy en día también todo este tema que te posibilita la tecnología, el anonimato, te puedes crear una cuenta trucha, y ahí puedes escribir lo que quieras, y es muy posible que a algunos escribiendo lo que quieras, te le crean el que escribe. Bueno, nosotros no entramos en eso, yo la verdad que siempre digo que nosotros nos movemos más en la luz, nosotros somos más previsibles, que nosotros no piense un intendente, que si lo que no se puede hacer, vamos no a hacerlo, por supuesto que no equivocamos, y seguramente hemos hecho algunas cosas que no son lo correcto, y que tenemos que identificarlas para corregirlas, pero no hemos entrado nunca en el barro de las redes, las redes sociales son maravillosas para un montón de cosas, pero para algunas otras son más complejas, y bueno, cuando vos tenés siete años y medio en el gobierno, seguramente te dicen, che, pero la obra se la hace fulano, pero le dan todo mengano, bueno, eso pasa, y a mí me tocó vivir otra gestión de gobierno, y que a veces hay cosas que tienen razón, hablo de la mía, de mi gestión de gobierno, y a lo mejor hay muchas que no, pero, usted demuestra con el paso del tiempo, yo siempre digo que el mejor testigo de todo es el tiempo, más vale que a lo mejor el reconocimiento viene después, que lo sos internet, pero no importa, yo, nosotros tratamos de hacer las cosas bien, lo mejor posible, y en línea general no hemos tenido grandes problemas. ¿Qué es lo que más le está preocupando en este momento hoy en Arroyito? Y esto lo voy a decir porque, si no, no estaría siendo fiel conmigo mismo, felicitarlo, lo quiero felicitar porque, considero que lo de, la licenciada Cintia Abreuera, me parece que fue acertadísimo, es una persona que nosotros la hemos entrevistado, y veamos cómo trabaja, ¿qué son las cosas que más le preocupan hoy en la ciudad? Que usted dice, está bien, estamos con todo esto, del año, que se termina, pero hay cosas que tengo que inmediatamente, darle un punto final, y que se empiece a ordenar. Bueno, son cosas que, quizás uno, uno, en forma unitaria, no se pueden resolver, el tema del empleo, es un problema Fernando, más que nada, en los jóvenes, que más canales le ha costado, y eso que vivimos en una ciudad, que hay trabajo, pero está costando, nosotros atendemos más o menos entre 12 y 15 personas por día, la mitad está buscando trabajo, y la otra mitad busca que ayudas para el killer, miércoles, vos ahí ya te vas dando cuenta, y esto sí, en siete años no había pasado, no había pasado en siete años muchachos, no había pasado, no es que ahora uno entiende a ser quejoso, no, está pasando ahora, producto también de estas políticas nacionales, que hace que la gente miércoles le cueste, bueno, eso sí preocupa, por eso nosotros también le hemos dedicado en siete años una apariencia especial a la vivienda, no sabiendo de que la gente, si no la ayuda el Estado, hay una franja de personas que si no te ayuda la muni no vas a tener nunca la casa, y esto no es ser malo, sino que es ser realista, es muy realista, 800 mil pesos, 500 mil pesos un lote de 10 por 30, si encontrás, y después tenés que poner un millón, querés 700, 800 mil más, listo, ¿cómo hace un asalariado de que le alcanza para, pagar el alquiler y comer, y si tiene la posibilidad de pagar la cuota en la muni, para ver que si, vamos a ir a un sorteo y le toque, si no no van a tener nunca la casa, por eso nosotros hemos iniciado una tarea del primer momento que era fundamental eso, y a su vez lograr que el que tiene la casa, el 90% está desocupando otra que alquilaba, y de ahí cuando se arma un volumen importante, a lo mejor pueden bajar un poco los alquileres, no es matemático, pero puede pasar, pero si de última se oxigena un poco la cantidad de vivienda, Macana hoy teniendo más de 300 viviendas entregadas, es un número importante, me preocupan esas dos cosas, el tema del empleo y el tema de los alquileres, que le está costando mucho a la gente, claro que el efecto inflacionario tiene mucho que ver con todo esto. La última pregunta que tengo para hacer, si bien si esto todavía falta, pero, ¿por qué la decisión de Daniel Lafarina? Bueno, nosotros veníamos trabajando con un proyecto que me toca liderar a mí, y se fueron dando las condiciones, nosotros empezamos a conversar con el equipo, el equipo especialmente de los funcionarios, bueno, ellos cuando se fueron acercando más que nada al final del año pasado, viendo el tema de que tenían ganas de ser intendente, ser candidato intendente, bueno, se sentaron acá en forma individual, los tres, ¿no? Tanto Daniel, Ignacio y Víctor. Bueno, definimos que nosotros también estábamos de acuerdo, que sea alguno de ellos, así que decidimos un, firmamos un convenio, de que el candidato saliera por consenso, o por medio de una encuesta. Y bueno, salió Daniel, y hoy estamos trabajando para que Daniel sea el próximo sucesor. Dejamos la posibilidad para el mensaje para toda la gente, ¿no? Gracias a Dios, somos bendecidos con mucha gente que es del interior, digamos, de nuestra ciudad, y que consume, y bueno, para aquellos que ustedes quieran enviar un mensaje, digamos, estamos, vuelvo a reiterar, muy cerquita, ¿no? Sí. Prácticamente uno está viviendo ya la semana, esta es, realmente, no la voy a comparar con la semana de mayo, históricamente, pero se convierte en una semana de mayo muy importante. Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Una provincia, no es una votación así la ligera, ¿no? Usted elige quién lo va a gobernar por los próximos cuatro años. Y digamos que está, es una provincia que tiene los ojos de muchas provincias puestas. Sí, por supuesto, por supuesto, aparte Córdoba es distinta, ¿no? Córdoba, por eso fíjate como nosotros dentro de Cambiemos, no nos pudieron imponer del dedo desde Buenos Aires, somos diferentes los cordobeses, ¿no? No sé si seremos mejores. Ahora sí somos diferentes a cualquier otra provincia. Nosotros no nos gusta, nos gusta el tema nuestro resolverlo nosotros. Cuando sale el tema de la candidatura mía, nueve, bueno, estábamos expectantes porque nosotros estábamos convencidos que íbamos a tener un buen resultado, o íbamos a trabajar para tener un buen resultado en la interna, ¿no? Cosa que después el sistema don también nos ubicaba en un lugar importante. Bueno, no se pudo. La verdad que a mí me llena de mucha tristeza que no hayamos podido contar los votos. Si total, lo más lindo que nos da democracia es que elija a la gente. Yo te puedo decir, quiero que sea el Fernando, y si la gente elige a Margarita, será Margarita, o será Marcelito. Bueno, no, no lo podemos hacer. Hoy en día uno sigue teniendo esa tristeza, pero hay que dar vuelta a página. Nosotros hoy el día, el adversario nuestro político es el actual gobernador, les queremos ganar. Y para todas las personas que nos puedan ver por tu medio, es mandarle un mensaje. Creo que la renovación, Ramón Mestre, la renovación es el intendente de dos periodos seguidos de la ciudad más importante y de mayor cantidad de habitantes del interior del país. Tiene méritos seguramente, como tendrá cosas que no le habrán salido como él quisiera. Pero igual que yo, igual que cualquiera que me puede estar viendo, que uno quiere hacer algo, a lo mejor no le sale como uno quiere. En el caso nuestro, bueno, es lo que hemos hecho en el rollito. Nosotros cada vez que salimos del interior, decimos, explicamos, creo que hemos tenido la suerte de llegar a esta candidatura, porque nadie te regala nada, en nada, en la política, a los que somos del interior, del interior, nos cuestan más, dos o tres veces más, que los que viven en la capital. Y hoy en día estar en un puesto número nueve, tengo cuatro hombres con el tema de género, de género, no de mujer, de género es un género, y el otro género así. O sea que también a nivel provincial hay cuatro hombres de toda la provincia que están delante mío en la lista. Bueno, decirles que desde el rollito hemos hecho muchas cosas, que dice la gente que están bien, y que podemos llevar a la legislatura provincial. Y claro que sí, a los vecinos de nuestra ciudad de Arroyito, hace muchísimos años que no hay un legislador de Arroyito. Seguramente eso es importante que así sea. Así que pedirles que nos puedan acompañar. En el caso nuestro, el 12 de mayo, una elección a gobernador, marcando el casillero número 7, con lista completa, Ramón Mestre Gobernador, ahí están votando a Mauricio Cravero, y a mucha otra gente del departamento, que seguramente les vamos a ayudar en caso de llegar a la legislatura provincial. Por parte nuestra, lo que nos queda, Claudio, les voy a agradecerle enormemente el tiempo que nos ha salido. Fernando, vos ahí ven, y yo, saben que yo, franela quizás, no es eso lo que no me sale tan bien. No soy franelero, siempre trato de ser como soy. Te agradezco a vos, yo con vos he tenido una excelente relación, siempre, y que seguramente será así por el resto de los años, y nos encontraremos con vos en una cancha de fútbol, en la plaza, en cualquier lado, que haga de que esta amistad que hemos construido a lo largo del tiempo, perdurara. Así que, el agradecido soy yo, de 10 que vengas a este lugar, que yo paso un montón de tiempo, y bueno, como siempre, un saludo para tu familia. Nuevamente, gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.